Una nueva Constitución, sí, pero no esta. Ese es el mensaje que dio este domingo Chile al rechazar ampliamente la propuesta de una nueva Constitución. El rechazo a la nueva Carta Magna se impuso con casi el 62% de los votos, a pesar de que la prueba contaba con el apoyo de la actual coalición de gobierno progresista que lidera Gabriel Boric. Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara. Por ello es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente. Los resultados del plebiscito pueden parecer sorprendentes en un país en el que hace apenas dos años, en octubre de 2020, casi un 80% votó a favor de cambiar la actual Constitución redactada por el régimen de Augusto Pinochet en 1980 y hacerlo a través de una convención constitucional. Pero esta aparente paradoja tiene tres posibles razones detrás. Te las contamos en este video. Aunque importantes constitucionalistas internacionales destacaron la calidad y las innovaciones de la propuesta constitucional e incluso la llegaron a catalogar como una de las más progresistas del mundo, especialmente en áreas como la paridad y la protección del medio ambiente, el texto enfrentó varias críticas dentro del país. Por ejemplo, el Estado chileno se definía como plurinacional para dar cabida a las demandas históricas de los pueblos indígenas y los grupos, por el rechazo, asociaron la plurinacionalidad con la división del país. Además, se planteaba el respeto a los sistemas de justicia indígena, que parte de la población identificó como contrarios al principio de igualdad ante la ley. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en la propuesta constitucional que generaron más ánima adversión entre parte de la ciudadanía. Además, la desinformación que cundió en redes sociales hizo crecer las dudas sobre su contenido en una parte importante del electorado. Por ejemplo, la falsa idea de que la nueva Constitución no protegería el derecho a la propiedad sobre las viviendas fue tan extendida que los partidos oficialistas debieron dejar constancia escrita de que se protegería bajo toda circunstancia. Aunque los 155 miembros fueron elegidos por los chilenos en 2021, las controversias en el desarrollo de la Convención Constitucional y las dificultades para comunicar su trabajo fueron generando distancia con parte de la ciudadanía. Las declaraciones y gestos de sus integrantes más radicales tuvieron amplio impacto en el debate público y algunos episodios dieron golpe a la credibilidad de la Convención. Por ejemplo, poco después de su instalación, un convencional que hizo campaña dando testimonio de las falencias del país en materia de salud reconoció haber mentido sobre su diagnóstico de cáncer. Según la encuesta CEP, publicada en la recta final del trabajo constituyente, más de la mitad de las razones para votar rechazo se asociaban a una mirada crítica sobre la Convención. Otra razón que inclinó la balanza hacia el rechazo fue que, en el camino, comenzaron a aparecer otras alternativas de cambio constitucional. En los días previos al plebiscito, aunque los partidos del gobierno favorecieron el apruebo y la oposición política impulsó el rechazo, ambos se comprometieron a continuar el proceso constituyente independiente del resultado del plebiscito. Incluso los partidos de gobierno, defensores del sí, afirmaron que, de ser aprobada, la Constitución sería reformada en varios aspectos posteriormente en el Congreso. Para el académico de la Universidad Católica de Chile, Roberto Méndez, se instaló la idea de que el proyecto no era bueno incluso entre los que la apoyaban. Entonces se dio la sensación de que había otras vías para satisfacer las necesidades de cambio constitucional de los chilenos y que este plebiscito no era la única solución. Según Méndez, la campaña se presentó como una elección del mal menor por parte del apruebo y se le dio un tono de que, si bien el proyecto no era bueno, era mejor que la Constitución actual. En lo inmediato, Chile continuará bajo la Constitución de 1980, una carta magna que ha sido reformada en parte en democracia, pero que está bastante deslegitimada. Entonces, ¿qué escenarios se abren a partir de ahora? La primera alternativa sería poner en marcha otra convención constituyente, que es la opción preferida por el presidente Gabriel Boric, una figura que está muy ligada tanto a las protestas que condujeron al proceso de cambio como a la nueva Constitución como solución. Boric dijo este domingo que hay que acordar un nuevo itinerario constitucional. Sin embargo, los analistas coinciden en detectar un agotamiento del electorado. Además, para hacerlo, Boric tendría que recibir el beneplácito del Congreso y este es el más fragmentado de la historia reciente, por lo que los acuerdos no serán fáciles. Otra posibilidad sería la formación de una comisión de expertos procedentes del ámbito político y académico. Este grupo se encargaría de redactar un nuevo proyecto constitucional sin tener que pasar por la elección de una nueva convención y limaría algunos de los aspectos más polémicos del proyecto constitucional anterior. También se podría optar por buscar reformas parciales a la Constitución vigente mediante votaciones en el Congreso. De hecho, la mayoría de grupos aprobó hace pocas semanas rebajar a cuatro séptimos de los legisladores el quórum necesario para modificarla, conscientes de que el rechazo podía imponerse en el plebiscito. Pero la norma vigente padece lo que algunos analistas califican de vicio de legitimidad por su origen pinochetista, por lo que amplios sectores de la sociedad probablemente no se conformen con unos simples retoques ni con mantenerla como está. Aunque no cabe duda que esta es la primera gran derrota política para Boric, hay expertos que apuntan que esta puede ser una oportunidad para el presidente de buscar un gran acuerdo nacional y mostrar liderazgo. Peter Seabellis, profesor de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la Universidad de Wake Forest, dice que el plebiscito del domingo no es el final del proceso de cambio constitucional en Chile, sino es el comienzo. En cualquier caso, empieza un camino incierto para Chile. Gracias por llegar hasta aquí y si quieres más análisis e información sobre el resultado del plebiscito constitucional en Chile, te recomiendo que vayas a bbcmundo.com y al resto de nuestras plataformas donde estamos dando una amplia cobertura a este tema. Cuéntanos aquí abajo qué te pareció este video que acabas de ver y si te pareció interesante o te ayudó a entender un poco mejor, entonces compártelo, dale like y si te gusta lo que hacemos en BBC Mundo, suscríbete. Nos vemos la próxima, chao.